Hola que tal gente de Youtube, aquí Fligeria que estamos en un nuevo video de Smite Esta vez estamos con Loki, estamos en la despedida, estamos en una ranked just Y bueno, vamos a ver que tal se nos da la despedida de este compañero nuestro Tampoco es una despedida en plan, oh no, te vamos a volver a ver Pero sabes, a mi me da como... cosilla Este Loki en verdad mola, a mi me gusta este Loki Es verdad que los colores están como un poco ahí desfasados Pero... no sé Podría haber cambiado un poco los colores o algo, no completamente A mi es que este me gusta, en serio, me gusta mucho mi Loki Ay, mi Loki me lo cambian Pero bueno, dicen que todos los cambios son para mejor, o sea que vamos a ver si... es verdad Estamos creando un equipo Eh... y buscamos... un support Yo soy Solveig y pues... si aquel es mi support y es bueno de support Pues... estaría bien que nos lo dijera y nos unigamos a... a él y tal Bueno, ¿qué? Vale, perfecto, pues como sea el buffo M700 No ha ido al buffo creo ¿Ves? No Me pide ahora Sago un nivel A ver si la puedo cambiar... bueno, cambiar Pillar el buffo Vale, le he... le he robado el buffo, perfecto Ha sido mala idea eso de... Voy a tirar esto, para tener ahí... todo el sustain a tope He lanzado mal de Koi, no me había dado cuenta de que estaba la otra línea Pero bueno, le saco un poco de ventaja Fieras que no, está bastante bien ¿Él tiene ulti? No, todavía no Eh... 2000... vale, le saco 100 de oro Madre mía Cómo limpia, eh Lo malo suyo es que... Madre mía, qué básico he tenido que fabillar, macho Ven, venga, lucha Por nada No, se muere En serio no se muere No se muere, ¿no? Pues qué pena Pantar eso por ahí Si no me puedo ir sin... Puse a estos minions Vale Me voy ahora Me subo esto Me subo esto Me subo... Esto así Y no sé si me compraré el este ahora Las bits ahora Ahora intentaré ir a por el rojo No sé por qué bufó, vale Pringao Buena, buena Muy buena Sí, sí, sí Tiene falta Vale Hay que tener cuidado porque... Otra cosa no Pero Shunfein, este pavo, tiene... Inmovilidad Me cago en ti Como se mueve No le engancho una Hay que tener cuidado con la torre Porque menos que... He cantado un gallete mete, ¿sabes? Vale Le damos un poquito Todavía no tiene blink Voy a ir a por esto rápido Estaba quedando, creo Vale Bufo hecho Esto me va a dar un montón de poder Hay mi Loki O sea, no le van a cambiar nada Pero es que... Desde el principio juego con este Loki Entonces, pues... Estoy acostumbrado Me voy a ir a por este rojo también No quiero que tenga ningún bufó No quiero que tenga ningún bufó No quiero que tenga ningún bufó No queremos tontos O sea, yo ahí se Perfecto, entonces Entendrá sustain y rojo O sea, y azul que diga Y un poco de cooldown, pero... Este es mi rojete Ay, 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 ay Para rojete ¿Cómo le voy a dejar el culete yo con este pavo? Oh, 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 oh ¿Y vosotros? Otras Madre mía Con un puseo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, compañero? Ja Ya como le he pegado al minion, eh Buena esa Tiene ya defensita el mamón Y... Se va notando, eh Hasta que no tenga la build completa No le voy a one shotear Y en la que tenga él También la build Con defensa y tal Me va a ser difícil matarle Pero bueno Se me sabía que lo iba a atacar Se va a ir a hacer el morado seguramente Me voy a comprar esto Me viene muy bien tener ya el cooldown Aunque renuncie a las botas Como tengo en uno Pues... Me vale Ok Voy a hacerme este buffo Solo por tener Buffos contra él, ¿sabes? Ese era mi blue, supuestamente Porque querrá tener el maná Y todo eso He perdido un par de minions ahí Ah, no No lo voy a perder Vale Vale Pues a eso Voy a ver si tiene Sol morado Lo ha hecho, ¿verdad? Vale Pues vamos a ir corriendo al... Al azul Creo que también se lo ha hecho No, no se lo ha hecho Me lo voy a quedar Porque hasta que salga el rojo Bueno Quizás me lo tendría que haber quedado No lo tendría que haber cogido Pero bueno Vale, limpiamos Lo tengo para las botas Me voy a ir El único buffo que se puede quedar Es el morado Oye, el azul que diga El suyo, o sea que Sin problema Esta botas Y vamos Me voy a comprar todavía las bits Para que no las vea estrictamente necesarias Nada Mystical Mail Lo sabía Mystical Mail es el objeto Anti-Loki Por defecto Me hace un montón de daño La Mystical Pero bueno No, tío Voy a hacer una cosa Que no tenéis que hacer nunca Y es Comprar un objeto Que No quieres comprar Más fuerza Hombre, ya O sea, por cogerte defensa Pero como ve que me está quitando bastante Me voy a coger un poco de defensa Con cooldown Que me va a venir muy bien Con la Transcendencia Ahora me lo cojo No sé por qué hago eso Tan siquiera Pero bueno Esto es para atacar Un poquito más rápido A menos a mí me parece Que hay que atacar más rápido ¿No? Vale Me callamos por ahí Le hemos tirado la torre de una Es el potencial que tiene Loki Intentaré traer algún vídeo Con Loki Voy a hacer esto Ok Y lo dicho Este objeto me va a venir muy bien Y además me va a dar Protección Me quita ese 10% 11% Creo que era 11% Si 11% De penetración física Pero bueno Presidio que esté mejor Porque me da mucho más poder Por el tema de la pasiva De la trascendencia No pues no vienes Me hago el buco yo solo Los míos ¿A dónde voy yo? El problema Se nota que tengo defensa La verdad Me iba a caer Ya vengo corriendo Escapa como Una loca Loca Estás loca Yo también lo tengo Seamos amigos Saltemos juntos Se nota que le hago un montón de daño Pero el secura Y yo no Que divertido Sagrada Mística El mail Joder El daño Que hace La maldita Me voy a poner No me lo suelo poner Pero Luego Me habla mucho La gente Y me rayo Porque me pongo a pensar En los comentarios Joder Tampoco lo hace demasiado Y me iba a decir Joder como baja la torre Pero no Tampoco baja demasiado Ahí se va Queaba a perder Fenix ¿Cómo que va a perder Fenix? ¿Flinger? ¿Estás loco? ¿Loco? Ya veréis Esto como va a bajar Ya veréis ¿Tú por qué no estás dentro? Tú eres el listillo ¿Y tú por qué no te mueres? ¿Por qué también eres el listillo? Sí, sí Pasa a ver tú Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Ajá! ¡Bien! ¡Loki OP! ¡Loki! ¡Eres el mejor! Siempre te recordaré Seguirás igual de fuerte Pero no pierdes tu esencia No he puesto la skin aunque la tengas O sea, por cierto lo digo ahora en plan ahí Pero es que quería recordar a Loki Bueno, Loki Esto es un adiós Seguiré utilizando hasta que te quedas bien Pero este es Mi adiós Youtuberil Es que bueno Loki Hasta que cambies Y Adiós Es que mirad Es que es feo en verdad Es que es viejo Es que es feo El otro está muy chulo Pero es que este Loki Es que ya le tengo cariño Es que ya estoy acostumbrado a él Pero bueno Ya te daré la review de ese Loki Porque en serio Es que le quiero hacer la La review Necesito que te inhalar Pero oye Pues no juegues Ranked Si tienes lag Eh Si bueno Hasta la siguiente Adiós Y tampoco creo que tenía Tuviera mucho lag Pero bueno Hay mucha gente que piensa Y dice No, no, no Yo es que tenía lag No, no, no Es que se me Se me salió el juego No, no, no Es que no sé qué Pero bueno Hasta la siguiente Adiós Madre mía Cuántas veces lo voy a decir Por Dios